Bueno, la provincia en este momento está trabajando intensamente en muchísimos frentes en la cuestión de salud. Comenzamos con una lucha muy importante contra el flagelo que es la enfermedad que es transmitida por vectores, específicamente el dengue, que la provincia de Misiones es una provincia que es el escudo de la Argentina, ya que tenemos 90% de frontera y tenemos una enorme responsabilidad y tenemos que garantizar a la Argentina que no ingrese por las fronteras y que los casos sean los esperados y no que nos salgamos de lo que es la estadística general. Hasta ahora se está haciendo un trabajo enorme con los municipios, con saneamiento ambiental, con salud pública, con las instituciones privadas, con las instituciones hoteleras, con todas las personas realmente comprometidas con la familia misionera en que el dengue no nos afecte, que el dengue no sea un problema para los misioneros. Y nos estamos ocupando y lo estamos haciendo muy, muy, muy comprometidamente con todo el equipo de trabajo. ¿Sigue siendo la zona norte, por ahí la zona más crítica? Bueno, nosotros hemos encontrado la zona de Andresito, Iguazú, El Dorado, Galupá, Posadas, casos aislados, muchas sospechas, pero estamos a esta altura del mes de enero con números muy favorables. Estamos felices por eso, estamos contentos. Eso no significa que tenemos que dejar de trabajar, sino que hemos intensificado, redoblado los esfuerzos. La colaboración de Nación con nosotros es muy, muy esencial y muy importante. Así lo tuvimos con la visita del Ministro Ginés García y todo su equipo el viernes pasado, en donde volvimos a comprometer esta salud colectiva y federal, en donde ellos nos han brindado absolutamente todo para que podamos trabajar en conjunto y ya las máquinas pesadas que Nación tiene, ya han comenzado y han seguido trabajando en la provincia de Misiones, ya que lo venía haciendo. Y también en la zona en donde existe mayor riesgo por tener un pasaje como Andresito, en donde se pasa a pie la frontera, como San Antonio, como Paso Rosales, y todos esos lugares en donde la gente es como un barrio grande, en donde pasa de un lado y de otro. Y sabemos que Brasil tiene una gran cantidad de casuística en dengue, y por lo tanto eso a nosotros también nos lleva a tener mayor responsabilidad en esa zona y se trabaja mucho más intensamente. El Intendente Andresito, bueno, por ahí se quejaba que hay casos en su comuna que no informaban y viajaban a medicarse por ahí a Brasil. Bueno, el tema del paso fronterizo, en donde ellos para comprar a veces una leche se cruza del otro lado, que no se puede hacer absolutamente nada, porque es un paso vecinal y terrestre, muchas veces la gente tiene alguna situación febril y bueno, no informa, no dice nada. Y a veces pasa del otro lado, en donde los estudios son superficiales, no como lo tiene la provincia de Misiones, en donde el caso con sospecha febril lleva todo un protocolo epidemiológico, donde se hacen los estudios en forma primaria, luego se hacen las confirmaciones, mientras se hace el bloqueo, mientras se hace todo el protocolo epidemiológico, y en donde después cuando ya estén los estudios totalmente confirmados, se hace el informe, y se informa a Nación y se informa a la comunidad. Seguramente que Brasil no tiene este protocolo bien aceitado, nosotros no podemos trabajar dándole algún tipo de indicaciones a ellos, sí hemos comenzado un trabajo en cooperación con Paraguay y con Brasil, de concientización, de trabajo en conjunto, de ocuparnos todos, porque esto es regional y el dengue tiene vida propia, entonces nosotros tenemos que poder adaptarnos, pero sobre todo tener la suficiente capacidad de contención para que no sobrepase los límites habituales. Ministro, se realizó en las últimas horas información con respecto a estos remedios caseros, el uso de los insecticidas ambientales en directo contacto con la ropa o directamente en contacto con la piel, y esto, bueno, por supuesto, desde el ámbito de la salud, ¿qué recomendación hay? Bueno, eso es totalmente falso, quiero brindar a la comunidad que tranquilidad con respecto a eso, es ilógico, ni siquiera uno debería considerar ponerse un insecticida sobre la piel o sobre la ropa, eso es tóxico, no importa cuál fuere el género de la insecticida o la marca o la forma. Sí se ha escuchado ese audio que ha sido viralizado, inclusive ha sido avalado por algunos que nos se han informado, nosotros tenemos información precisa de quiénes son las autoridades con respecto a eso, pero cualquiera, inclusive el no médico, el no profesional de la salud, sabe que no se puede colocar un insecticida sobre la piel, ni del humano, ni del animal, y muchas veces también hay que tener mucho cuidado con las plantas.